Oh-oh-oh, oh-oh-oh Y tu buscar data arriba Go, go, go Go, go, go Come with me Go, go, go Solo tú, amor, solo tú Es el mío, es el azul Amor, I love you Solo tú, solo tú Solo tú, amor, solo tú Amor, solo tú Es el mío, es el azul Es el mío, es el azul Solo tú, solo tú Solo tú